0-1, vamos a proyectárselo en esa bonita madrugada señores Vámonos a bailar, se llama La Soltera, dice ahí suena Eres soltera, hace lo que quiera, eres soltera y hace como quiera Ella es soltera y hace lo que quiera, ella es soltera y hace lo que quiera Venga, 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 hoy queremos ver a las bellísimas mujeres solteras El bailando y sabroso Manitas arriba de las mujeres solteras Arriba, arriba, arriba Zoro, 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 zoro Apreta Ella es soltera, hace lo que quiera, ella es soltera y hace lo que quiera Eres soltera, hazle como quieras, eres soltera y hazle como quiera Se va a la fiesta, le gusta la chela y le gusta tomar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y la gente le dice así, y la gente le grita así Quiere una chela, quiere una chela Eres soltera y hace como quiera, eres soltera y hace como quiera Ella es soltera, hace lo que quiera, ella es soltera, hace lo que quiera Eres soltera, hazle como quiera, eres soltera y hace lo que quiera Ella es soltera y hace como quiera Ella es soltera y hace como quiera Ella es soltera y hace como quiera Se va a la fiesta, le gusta la chela, le gusta tomar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Se va a la fiesta, le gusta la chela, le gusta tomar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y la gente le dice así, y la gente le grita así Quiere una chela, quiere una chela Eres soltera y hace como quiera, eres soltera y hace como quiera Ella es soltera y hace lo que quiera, ella es soltera y hace lo que quiera ¡Sacúdenlo, sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Epa, huepa, huepa! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Jonathan García, aprieta! ¡Oh! Regálame, monitor al bajo, Santito, monitor al bajo ¡Vuelvelo, vuelvelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Vuelvelo, ábrelo, 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 ábrelo! Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando La cadera, cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Saca la cadera Otra temita también que dejamos grabado para ustedes en esa bonita madrugada Vamos a proyectárselo a mi gente hermosa de Jamiltepec, Oaxaca A manera y estilo de Saborcito Zero One Vámonos a bailar, sabroso Vámonos bailando El son de la mula loca y dice ¡Fuego! 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 Seguimos bailando, seguimos gozando El nuevo son de la Mula Loca Hoy es Anuar Y dale orquestión ¡Apreta! Venga, 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 venga Arriba la raza de Jamil de Pepe, Guajaca Vamos a bailar rico y sabroso ¡Y nos vemos! ¡Vámonos pa'l barrio! ¡Vámonos! ¡Ahí nomás! ¡Reparamos a la música! ¡Eso! ¡Hora, compadre!